Gracias por hacerse presente acá, por comunicar sobre todo esta decisión que ha tomado la familia del deporte a partir del día viernes cuando entramos en una discusión sana como se da siempre en nuestras reuniones con los presidentes de las federaciones que son los que nuclean el deporte de la provincia de San Juan teniendo la oportunidad y escuchando la presencia de la ministra de salud haciendo una evaluación de la situación sanitaria que vive la provincia de San Juan el aumento en casos que se había dado las últimas semanas y como el deporte ha sido un eje importante en la sociedad, sobre todo la inclusión que ha habido en los últimos años en la cantidad de jóvenes deportistas que tiene la provincia y eso generaba que haya más movimientos dentro de un círculo que hoy necesitamos entre todo un gesto solidario, sobre todo una responsabilidad social de todas las familias federadas para que en estas dos semanas pudiéramos aplacar la curva de contagios ¿Y la medida, Jorge, en qué consiste? El deporte federado, Mateo, y recreativo durante 15 días hasta volver el 21 de mayo a las actividades de entrenamiento, nada más Nosotros no solamente es con quienes nosotros contemplamos, digamos, un orden que es el deporte federado, donde es motor del deporte de la provincia donde sale desde el deporte social hasta el deporte de alto rendimiento que se da básicamente en esa familia, en ese núcleo de donde están las mayores instituciones deportivas tenemos más de 500 instituciones deportivas, están nucleadas en las federaciones Los deportes recreativos están habilitados Los deportes al aire libre están habilitados Bueno, solamente hemos tenido, entre todo esta decisión, que son por dos semanas que es la posibilidad de pausar las instituciones sobre todo tirar la pelota, como decimos en nuestra jerga, dos semanas más adelante que es, bueno, seguramente salvar muchas vidas además cuando el juego, se pone en juego la vida de todos los seres humanos sobre todo cuidar a nuestros deportistas O sea, ajustar muchos protocolos, ajustar instituciones que ustedes han estado al alcance de visualizarlas de tomar conciencia, que nuestro gesto sirva para que aquellos que se han relajado podamos decirles que es una situación sanitaria que aún no ha concluido y que tenemos que, entre todos, hacer el máximo esfuerzo para que en este último tiempo que está quedando el trabajo porque ya estamos vacunando muchos de los jóvenes que han tenido esa oportunidad y están forzando algunos otros y esto depende de cómo esté el estatus sanitario hasta el 21 de mayo, cuando vuelva, el 17 o directamente se paren esos 15 días y se vuelve esa fecha Nosotros, en esta decisión, nosotros lo que tenemos que generar es seguir generando conciencia es valorar a aquellos que se han cuidado para poder cuidar a cada uno de los sanforinos Valoro ese gesto enorme que han tenido ser solidarios con los demás y hoy no ha sido tan solo problema el club es la recreación social que han tenido todos los jóvenes posterior, la salida del club hasta el otro día que llega Entonces, creo que este comportamiento que se debe generar en la población en una situación sanitaria, repito, que no ha concluido y lo que buscamos es que sea hasta el 17 que vamos a volver a los entrenamientos y los primeros días de julio cada uno de los deportes va a volver a su agenda de competencia nueva Entonces, en cuanto a las días recreativas, Joqui si alguien quiere ir a la plaza a trotar o correr ¿Eso se puede hacer o también está...? Es por el exterior de la plaza es una decisión del Comité COVID no se refiere tanto al deporte porque en el interior de la plaza no tan solo se dan acciones de deporte se dan acciones recreativas de otra índole de juntarse a la familia o generar acciones que se han dado también que venden distintos artículos cuando esas acciones no se pueden hacer que está sostenida el Comité COVID conjunto con los municipios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!